Saludos! Nosotros somos la Familia Recio! Saludos mi gente que tal ya ustedes saben empezó la transmisión nuevamente desde aquí afuera desde New York City hoy lo trajimos con nosotros una vez más ustedes saben que la Familia Recio siempre le proyecta los videos nítidos desde los restaurantes ya que el vino de lo caliente y ahora tiene frío aquí en New York y tú sabes que aquí esto es esto es Nueva York mi gente el vídeo de hoy es ya te saben activo estamos en nuestro restaurant preferido aquí en Nueva York mal de plata y de allá es que le vamos a transmitir el vídeo de hoy ya te saben activo nos vemos en breve mi gente muchos muchos respetos para todos ustedes allí en su casa donde quiera que se encuentren de parte de nosotros la Familia Recio yo siempre con mi familia bendecido por papá dios cuídense mucho y espero que les guste este vídeo bueno aquí estamos ya ustedes saben como le dice amanda aquí estamos aquí estamos activo ya ustedes saben la Familia Recio como siempre estamos hoy en nuestro restaurante preferido aquí aquí hay discoteca restaurante a la misma vez bueno y para todos los amantes de los carros exóticos miren este carro está comiendo aquí donde nosotros estamos miren qué chulería Yadiel se antojó y yo dije bueno vamos a darle una grabadita para mostrárselo a todos ustedes ahí en la cámara miren qué chulería de carro eso viene siendo no sé qué marca viene siendo eso si es una corbeta creo que he visto a Farruko rapero Farruko lo he visto montado aquí si ya te saben chulería miren lo inconvertible en la República Dominicana eso se viera mortal y aquí está Yadiel Yadiel ¿Cuánto está comiendo? Pan ¿Cómo se llama? Pan ¿Está bueno? ¿Te gusta pan? Dile hola a la Familia Recio Bueno ahí te ven Amanda Recio está muy frío papi se está tirando una limonada frisada con una cherry arriba Estamos en Puerto Dominicana fíjate estamos aquí en Nueva York y aquí hace frío y aquí está Melvin ya te saben su flow hoy los recorté los buses nítidos ustedes saben activos aquí vienen hoy es nuestra primera salida aquí en Estados Unidos porque regresamos de las vacaciones de la República Dominicana y ya ustedes saben aquí estamos y tenemos una limonada frisada un trago a nombre de todos ustedes y gracias a todos los que chequearon nuestros videos en República Dominicana muchas gracias Gracias Dile Amanda dile 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 cantate ese machete ahí Dile háblame de ti Dile háblame de ti Sí Están flojos los hijos míos ahí Ya lo que empezaba es Justin Bieber Justin Bieber, Ariana Grande ¡Uh! Ah yeah Saluda para la Familia Recio desde aquí desde este mar de Blas gracias 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 Ya estamos aquí ready estamos ya en la función de la comedera estamos aquí en la comedera la Familia Recio y ustedes saben mi gente esperamos siempre que los videos de nosotros sean desagrado de todo corazón un brindis para todos ustedes mundialmente donde quiera que estén de parte de nosotros la Familia Recio salud un pedazo de su rato Ustedes saben mi gente activo la Familia Recio siempre miren como talla 10 full Manda dime ¿Cómo te encuentras esa comida hoy? Muy rico ¿Eh? Muy rico ¿Eh? Muy rico Melvin ¿Cómo está la comida cabrosa? Y yo ustedes saben el matatán me estoy comiendo un churrasco con camarones La comida estaba riquísima como siempre y ahora estamos aquí en familia Manda se conoce bien ¿Eh? 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 Quiero recordarle a todos ustedes y a todos los que pueda hacer estas cosas que yo hago Hágalas No lo duden en hacerlo Disfruta con su familia y pásala lo mejor que te pueda y esas son cosas que marcan mucha historia en la vida Argentina